Muy bien, veamos ahora una propiedad más acerca de los límites de las funciones. Y esta vez hablamos acerca del producto de dos funciones. O sea, en otras palabras, si queremos calcular el límite del producto de dos funciones, por ejemplo, las funciones son f de x y g de x, entonces tenemos el producto de f de x multiplicado por g de x. Muy bien, pero realmente cuando x tiende a ser a. Entonces, si me dice si me dice, esto será equivalente al producto de esos límites, o sea, l por m. Así es de esa manera. O sea, simplemente el límite del producto de ambos sería el producto de los límites por separado. Eso es lo que se va a cumplir. Es una gran propiedad que se cumple acá en el tema de límites, por si acaso. Claro, lo cual de inmediato vamos a tener que demostrarlo. Por acá, más o menos vamos a demostrar que va siguiendo ciertas condiciones. Bueno, las condiciones que obviamente tú ya las conoces, ya tú ya sabes cuáles son esas condiciones con respecto a esta explicación de lo cual yo te estoy mencionando. Bueno, para que tú puedas aplicar también cualquier límite, en cualquier caso, ¿verdad? Diremos entonces, ya que se trata de dos funciones f de x y g de x. Entonces, primero comenzamos hablando con lo siguiente, ¿no? Diremos, el límite de la función f de x cuando x tiende a a es igual a un l. Eso sabemos. Pero, bueno, vamos a condicionar esto acá. Si, solo si, va a existir un épsilon mayor que cero. Bueno, aquí también condicionamos de que haya un épsilon 1 que sería equivalente al mismo épsilon pero dividido entre dos veces el valor absoluto de m más 1. Bueno, estos son números constantes, bueno. Pero, eso es más o menos lo que estamos planteando ahí. Ya. Luego que ya hemos observado esa parte, que es muy importante, iremos mirando a ello. Miremos lo que es importante acá, por si acaso. Planteando acerca del delta, o sea, donde decimos para todo x menos a, que es el punto de acumulación, menor que el delta. ¿Está bien? Entonces, se cumplirá, se cumplirá que el f de x menos el l, es el menor que el q, que el épsilon sub 1, por si acaso. Eso es lo que debe cumplirse ahí en ese detalle. Muy bien, espero que se esté comprendiendo esa parte. Claro. Bueno, ahora vamos a plantear el límite de g de x. Cuando x es de a, dice que es igual a un n. Bueno, eso sí, solo sí, como habíamos dicho, como en el caso anterior, existe un épsilon mayor que 0. Y bueno, obviamente, un épsilon sub 2, que será igual a, ¿quién, profe? Ahí, que será igual a el épsilon sobre dos veces valor absoluto de l más 1. Bueno, eso debe cumplirse, ¿no? Ya. Bueno, hasta ahí estamos bien. Espero que estemos bien. Bueno, donde el punto de acumulación, x menos a, sea menor que delta, entonces, se cumplirá que la función g de x menos n, es menor que épsilon sub 2. Muy bien, entonces, hasta ahí como te estaba recalcando, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, es tomar, un épsilon sub 3, y el cual lo vamos a igualar a 1. De tal manera, entonces, de que se cumpla de que, como el límite de g de x, cuando x tiende a a, es igual a n, como existe un, como existe un delta sub 3 mayor que 0, ¿no? aparte de los deltas que ya existían anteriormente, ¿como cuáles, profe? Como el delta sub 1 y el delta sub 2. Delta sub 1 para el épsilon sub 1 y el delta sub 2 para el épsilon sub 2. Ahora hay delta sub 3 para el épsilon sub 3. Entonces, podemos decir nosotros, que si se cumple eso, debe cumplirse de que, bueno, la diferencia de estos dos, ¿no? O sea, el x menos a, debe ser mayor que 0, pero menor que delta sub 3. es eso. Entonces, se cumplirá que, el g de x menos n debe ser menor que 1. Tomando como te estaba diciendo, un éxito es arbitrario, porque es igual a 1. Ya, entonces, si es así, esto pasa al otro lado de sumar, decimos entonces, que g de x, el valor absoluto, es menor que 1 más m, en valor absoluto. Bueno, hasta ahí, bueno, sigue, sigue, seguimos bien. Ahora, nos decidimos por un delta definitivo, el cual, va a ser el mínimo valor, entre, ya sea el delta sub 1, delta sub 2, y delta sub 3. ¿Cuáles son los delta sub 1, sub 2 y sub 3? O sea, bueno, este es el delta sub 1, este es el delta sub 2, y este es el delta sub 3, de acuerdo a las tres proposiciones que hemos visto anteriormente. Bueno, entonces, para ese delta, debe cumplirse, que la función, f de x, por g de x, menos, l, por m, esto de acá, debe ser igual, bueno, vamos a sumarle, y prestarle, una misma cantidad. ¿Cómo ha sido? Lo sabía. f de x por g de x, yo lo voy a restar, g de x menos l, por l, ¿verdad? Más, y ahora le sumaré, el g de x, por l. y eso, menos el l. Bueno, eso de ahí, date cuenta que tendría que ser menor, tendría que ser menor, a una factorización que yo hago, o sea, si yo factorizo tanto, el g de x acá, como el l ahí, ¿está bien? a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso, profe? Mira, acá en este caso, yo factorizo, y aquí en este caso, factorizo el l. Entonces, en el primer caso, tendría yo, bueno, va a ser menor o igual, porque yo lo que voy a hacer es separar, menor o igual de quién? que el g de x, multiplicado por el f de x, menos l, en el primer caso, más, en el segundo caso, factorizo el l, ya por ese caso, y me quedo, g de x, menos l. Ya está, perfecto, Ya, pero, bueno, vamos a recordar ciertos aspectos, como por ejemplo, el caso de epsilon, que correspondía a cada uno de estos límites, ¿cómo, cómo colecto, o sea, este valor, y este valor? O sea, en el primer caso, estamos hablando, un f de x, que es menor que epsilon sub 1, que era el de acá, ah, perfecto, entonces, si yo, eh, a este valor, le reemplazo el sub 1, sería simplemente, el e, sobre dos veces, m, más 1, ¿está bien? Eso es lo que se cumpliría, y ahí, en el segundo caso, ¿quién sería el valor? Ah, en el segundo caso sería, eh, en vez de g de, x menos m, podría reemplazar el e sub 2, ¿está bien, estamos de acuerdo con ello? ¿Qué es esto? Sí, ¿no? Ya, perfecto, entonces, eh, de inmediato, lo que hacemos, es reemplazar, reemplazar, reemplazar dichos valores que son necesarios para nosotros, o sea, el e sub 1 acá, y acá reemplazo el e sub 2, por si acaso, ya, reemplaza el e sub 1 a un lado, y el otro lado, el e sub 2, claro, y tomando en cuenta también que el g de x, es menor que 1 menos m, entonces también puedo reemplazar yo acá, este de acá, que es 1 menos m, en valor absoluto, o sea, 1 más m, perdón, en valor absoluto, reemplazando este valor, porque este valor fue la condición para, el e sub 3, no, el epsilon sub 3, igual a 1, se planteó esta condición, bueno, reemplazamos, eh, los valores, y tenemos así, esto acá sería menor, ¿sabes qué kilo? menor que, bueno, esta expresión, siendo reemplazada, el primero sería, así, de esta manera, epsilon, sobre, bueno, vamos a ponerlo acá, costadito, ¿ya? este de acá, el primer reemplazo, 1 más, el valor absoluto de m, y ahora si lo multiplico por esto, que era el e sub 1, que ya te había dicho, que era igual a esto, o sea, e, sobre, 2 veces, eh, valor absoluto de m, más 1, bueno, entonces, de inmediato, se me va, y, se me va, más, y ahora, el siguiente caso, también lo voy a reemplazar ahí, claro, tendría que ser reemplazado ahí, pero profesor, entonces, usted lo que va a hacer, inmediatamente, es reemplazar, eso de defecto, sería entonces, e, eh, por l, obviamente por l, sobre, 2 veces, eh, valor absoluto de l, más 1, ¿por qué? pero, a ver, no entendí, mira, este es el, mantén, ya, esto, sobre lo que está acá, es el epsilon sub 2, ¿te das cuenta? entonces, eso es lo que se cumplió, ahora, obviamente, esto de acá, va a ser, menor de todas maneras, que quien, profe, que epsilon medios, más, bueno, si tú, esto de acá, lo sigues, operando, eh, bueno, supone que esto de acá, eh, se pueda simplificar, pero para que se pueda simplificar, eh, tiene que ser un valor mayor a este, o sea, un epsilon medio, claro, epsilon medios, es mayor que este, que este expresión, por eso le ponemos mayor, bueno, y esa suma sale, epsilon, ahí va a ser, en otras palabras, de todas las secuencias, que yo he visto, digo entonces, el f de x, por el g de x, menos, el por m, en general, será, mucho menor, que, epsilon medios, más epsilon medios, o sea, epsilon, ¿te das cuenta? ah, sí, por lo tanto, hemos demostrado, ¿por qué? porque si se cumple esto, se puede decir entonces, que el límite, cuando x tiende a, de la función, f de x, por g de x, es igual, a re por m, donde este sería el límite, perfecto, totalmente, demostrado, o sea, en otras palabras, es lo que queríamos, demostrar, claro, re contra, sencillísima, esa, muy bien.